¡Chicas lindas! ¡Aplámbale al solterito de Chupa! En mi escritorio me puse a escribir ¿Aló? Ella se ha ido a lejos de aquí No contesta huevada carajo Tanto cariño, tanto amor Fue la gracieta, mi gran error Dos mujeres, un camino Quisiera saber quién te hizo cambiar Dime, dime, quién ¿Quién? ¿Quién te hizo cambiar? Yo te compré tu zapato Yo te compré tu suelta No para que goces conmigo No para que goces con bandera Soy soltera, hago lo que quiero Soy soltera, hago lo que quiero ¡Oye, Lili! ¡Yo no sufro!